Todo lo que le dejó mi tío a Gilberto pasará a mis manos. Mañana mismo iré a ver a un abogado. Leonora, soy Mauricio. ¿Mauricio? ¿Estabas dormida? No. Te llamé para decirte que me pareció muy mal cómo se portó Maite contigo en el funeral. Y también para decirte que estoy muy apenado por la muerte de Gilberto. Gracias. Hubiera querido estar a tu lado, pero Maite... No, no te preocupes, Mauricio. Yo entiendo que te sientes obligado con ella. Yo... Mauricio, te agradezco mucho tu llamada, pero estoy muy cansada. Te entiendo. Buenas noches. Buenas noches. Pablo, me encontré a ese imbécil. Ya sé en qué hotel se encuentra Camacho. Creo que lo mejor sería que te olvidaras del tal Camacho, Mauricio. Pablo, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Entonces habla con la policía. Que ellos se encarguen de eso. La policía no puede hacer nada. Ay, ¿cómo de que no, Mauricio? Si el tipo te estuvo secuestrado en su casa. Pues sí, pero eso yo no lo puedo probar, Pablo. Además, eso fue mi pavo. ¡Mauricio, espérate! ¡Mauricio! Señorita Maite, acaba de llegar la señora Elena. La está esperando en la sala. Ay, pero qué bárbara. Qué inoportuna. Dile que ahorita voy. Señorita, buenos días. Buenos días. Mire, quedé de verme aquí con el señor Carmelo Camacho, pero se me hizo un poco tarde. ¿Sabe usted si todavía se encuentra en su habitación? Permítame. No, 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 no le llame. Es que no quiero que se lleve una mala impresión de mí porque llegué tarde a nuestra cita. Y lo peor es que se me olvidó cuál es el número de su cuarto. Es del 407. Qué linda es usted. Vale. Gracias. Buenos días, doña Elena. Hija, ¿cómo estás? Ya se podrá usted imaginar. Me siento muy mal. Muy triste. Desgraciadamente no pude acompañarte ni al velorio ni al cepelio. Estaba yo muy enferma. No se preocupe. Mauricio estuvo todo el tiempo conmigo. Está por demás decirte cuánto lo siento. Pero cualquier cosa que necesites, ya sabes. Muchas gracias, doña Elena. Pero siéntese. ¿No gusta algo de tomar? No, no, hija, no. Gracias. ¿No sabe cuánto le agradezco que me esté apoyando en estos momentos que son tan difíciles? Hija, yo no sé qué hayas pensado, pero... yo creo que sería conveniente aplazar la boda. No. No, no, por supuesto que no. La boda se celebrará el día y la hora que hemos fijado. Pero... Mire, ya le dije que no. Mi hermano está muerto y pues nada podemos hacer. Si hay algo en este momento que pueda consolar mi dolor es ser la esposa de Mauricio. Así que dio conmigo, ingenierito. ¿Qué? ¿Lo mandó su prometida? A mí no me mandó nadie. Vine porque el asunto pendiente que usted tiene no es con ella, sino conmigo. No, 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 ingenierito. Yo con usted no tengo nada pendiente. Ya le quité a la mina y viera la cantidad de dinero que me está dando. Es usted un miserable. Soy un miserable, pero con mucho dinero. Pues ni con todo el dinero va a poder hacer aquí de las suyas. Esto no es ni pago, Camacho. Bueno, pero ¿qué ingenuo es usted? ¿Que no se ha dado cuenta que lo que tiró ahora es a Maite Monteverde? El ingenuo es usted. Porque Maite lo aborrece. A la bonita le gusta el dinero y eso es lo que a mí me sobra. Es usted un repugnante, Camacho. Y de una vez por todas le advierto que no vuelva a molestarnos. Bueno, ¿y qué me va a hacer? ¡Le voy a partir la cara! Bueno, pero ¿qué incivilizado resultó ser usted? Con golpes no se arregla nada. Hay métodos mucho más efectivos. ¿No le ha contado a Maite qué es lo que me dio a cambio de su libertad? ¡Aléjate de ella! Y no la vuelva a molestar porque se va a arrepentir, imbécil. Así resultó incivilizado el ingenierito este. La muerte de Gilberto me ha dejado un vacío terrible. No sé por qué es así de cruel la vida conmigo. Es la segunda vez que me arrebata la felicidad. Has tenido muy mala suerte, amiga. Marta, es que si pienso en mi vida solo puedo contar desgracias. La muerte de mis padres, el asesinato de mi hermano, el encierro en el manicomio, el rechazo de Mauricio y ahora esto. La muerte de Gilberto. Tienes que reponerte. Sé cuánto querías a Gilberto, pero la vida tiene que seguir, amiga. Sí, Marta. Y yo tengo que encontrar la fortaleza para seguir adelante. Karina, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Qué sentiste cuando viste a Mauricio en el funeral? ¿Qué sentiste? Tienes miedo de aceptar lo que realmente sientes por él, ¿verdad? A ti no te puedo mentir, amiga. Nunca he dejado de amarlo. Tú sabes cuánto he luchado por sacarlo de mi corazón, pero no he podido. Y creo que nunca voy a poder. Anoche me llamó. ¿Y qué te dijo? Llamó para darme el pésame. Nada más. No. Ay, tuve la impresión de que me iba a decir algo más. Así que preferí terminar la conversación. ¿Pero por qué? Porque desde el momento en que Mauricio tomó la decisión de casarse con Maite, yo renuncié a él. Me parece que era muy anticuada mi forma de pensar, pero yo insisto en que no está bien que la boda se celebre exactamente al otro día de la última misa de Gilberto. La vida tiene que seguir, doña Elena. Estoy segura que donde se encuentre Gilberto él va a estar muy feliz de verme casada. Está bien. Si crees que no es necesario esperar, será como tú quieras. ¿Y has pensado quién te va a entregar? Nadie. Voy a entrar sola. Seguramente Gilberto estará contigo en ese momento tan importante para ti. Sí, doña Elena. él va a estar conmigo. Bueno, hija, ya me voy. Nos vemos hoy en la noche en la misa de Gilberto. Nos vemos, doña Elena. Muchas gracias por venir. ¿De qué? Hasta la noche. Hasta la noche. Tengo que iniciar una nueva vida. Pensar en mí. Hacer algo para realizarme. Oye, si tanto te gusta la pintura, ¿por qué no te dedicas de lleno a eso? Es exactamente lo que voy a hacer, Marta. Me voy a Italia. Sé que en Florencia hay una escuela muy buena de pintura. Ay, Marta, mi vida tiene que cambiar. Qué bueno que pienses así, amiga. Necesitas tiempo para encontrarte, para crecer y realizarte. ¿A poco a ti no te gustaría irte a vivir lejos por un tiempo? Ay, no. Yo prefiero quedarme aquí. Tengo un buen trabajo y estoy a gusto con Arcadio. Arcadio. Bueno, quiero decir con el licenciado Mendiola. Ay, Mendiola hasta que se muere por ti, ¿verdad? Bueno, algo hay de eso, pero yo le he pedido que me dé tiempo. No quiero volver a equivocarme, la verdad. Pero no lo pienses mucho. Mendiola es un buen hombre y sabe que te quiere bien.